Y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la nueva serie de Aula Encendida con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Costa Rica y la Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo de Costa Rica. Este es el Aula Encendida número 11 en realidad y el tema va a ser basado en cuatro conversatorios, hoy es el primero, con los artistas e intelectuales que han sido premiados en la segunda edición de AICA Costa Rica 2023. Antes de dar inicio a Aula Encendida el día de hoy queremos celebrar algo muy especial para AICA y es el honor que han recibido dos de nuestros colegas cofundadores de AICA Costa Rica, doña Inés Trejo Saraya y don Otto Apuisirias. Ellos han sido declarados recientemente el 28 de febrero como ciudadanos de honor, es el máximo honor que un ciudadano costarricense puede recibir de parte del Congreso de la República. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos pero quiero darles la oportunidad de que ellos puedan hablar, normalmente cuando estamos rodeados de políticos es más difícil hablar. Realmente hablar con ustedes, mis buenos amigos, siempre es un gusto. Estoy muy complacida de que se sigan llevando a cabo estas actividades y ojalá que no aflojen como dicen, porque realmente es muy importante para la gente a la que le interesa el arte y también para los que quieren aprender. Muchas gracias. Los aportes, cuando yo era muy jovencito y estaba recién llegado de cañas, comencé con doña Inés en unos programas de exposiciones que íbamos a los pueblos, a las ciudades, bueno ustedes son más jóvenes pero los que íbamos en ese tiempo todos somos mayores, pero estamos hablando de 50 y pico años atrás. Ahí doña Inés estaba ya cosechando una semilla muy grande que había sembrado en Artes y Letras, luego con el Ministerio de Cultura. También fui uno de los municipios de San José, también fui uno de los municipios de San José de Artistas, inclusive de beca, porque el Estado en ese momento apoyaba mucho al artista, éramos menos artistas también. Y eso fue muy bonito que es como un reencuentro y un reencuentro en Aica donde precisamente seguimos viviendo este sueño que es el arte visual. Realmente son varios temas que se engranan en la experiencia de los participantes que nos acompañan hoy. El tema es el estado del arte y las restricciones del entorno cultural. Hemos oído con frecuencia muchas quejas de parte de los artistas sobre las condiciones que pueden o no estimular la profesionalización por un lado de los artistas y en segundo lugar su proyección internacional. Son muy pocos los artistas costarricenses que descollan en el escenario internacional. Hay factores de mercado, hay factores de profesionalización, pero ciertamente hay un tema de ambición que es necesario también referir en el día de hoy.